LOS LA VIRUS Dime qué te parece Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi, me enamoraste Me asombraste con la linda que te ves Te lo puse a la cabeza, todo te queda bien Desde que tú llegaste, mi mundo es al revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Eso Cuando te acercas te quiero besar Es que no puedo aguantar Estas ganas de ti no puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar contigo Y solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh eh Oh eh Oh eh Oh eh Oh eh Oh